Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlog.tk. En el día de hoy os traigo un vídeo muy poco convencional aquí en el canal, pero es que me estaba el otro día preguntando, ¿cuál es el vídeo de Magic más visto de la historia? Obviamente el vídeo más visto de la historia de Magic es un vídeo en inglés, hay varios que están en el top de temáticas similar, y me puse a indagar, 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 investigar, y resulta que los vídeos más vistos de la historia de Magic en YouTube son básicamente los teasers de las colecciones más recientes. En los últimos años han puesto mucha carne en el asador para crear un teaser muy atractivo para la comunidad, y de hecho el vídeo más visto de la historia de Magic es el teaser de Ikoria. Supongo que la aparición de algunas criaturas del universo Godzilla en ese teaser, en ese tráiler, es un vídeo de dos o tres minutos nada más, es lo que ha traído tanto público, pero también ha ocurrido con el vídeo del trono del Drain, del resurgir de Zendikar, etcétera, etcétera, de estas colecciones. Sin embargo el de Caldein, por ejemplo, ya ha quedado mucho, mucho, mucho más abajo. Actualmente el vídeo este que os digo de Ikoria tiene 27 millones de visualizaciones, que bueno, dices, ah, pues mira, está bien, 27 millones de visualizaciones para un juego como Magic, el vídeo más visto de toda la historia de todo el juego, no está nada mal. Bueno, pues me puse a indagar, la mayoría de los vídeos que están top en visualizaciones son vídeos de teasers, básicamente, de teasers, o de cosas, por ejemplo, está también el vídeo del, de, hay un, no sé quién es, el vídeo lo habéis visto, el de un tío que está jugando a Magic, que es un gamer o no sé quién es, es alguien del mundillo de YouTube muy famoso, que está jugando a Magic, no le gusta el juego, se enfada y vuelca a la mesa, que lo habréis visto porque además es un meme que suele verse de vez en cuando. Ese vídeo tiene 7 millones de visualizaciones y está también ahí arriba entre los más vistos, porque aunque ese vídeo de Ikoria, ese teaser de Ikoria de 27 millones de visitas sea el más visto, el siguiente más visto tiene 10 millones y creo que es otro teaser, no sé cuál era exactamente, ahora mismo no recuerdo, porque podéis verlo en YouTube y lo vais a, lo vais a localizar en un momentito, ¿no? Y luego ya entre esos 3, 4 primeros que son teasers aparece el de, el del hombre este ahí volcando la mesa con todas las cartas esparramadas. Y el caso es que la mayoría de esos vídeos son vídeos que no son del juego, o sea, es decir, me he dado cuenta de que ninguno es del juego, hay otro que es un, una especie de corto animación de Magic, pero salen dibujitos, muñecos, salen 3 millones, 4 millones de visualizaciones, pero el primer vídeo del juego que se ve jugar a las cartas Magic es de un Pro Tour de hace 5 o 6 años que tiene, creo que no llega ni a 2 millones de visualizaciones y es el vídeo más visto de la historia del juego en el cual aparece el juego, ¿entendéis lo que quiero decir? Como que está muy mal. Bueno, está muy mal en ese sentido, quiero decir como que el juego en sí es lo que menos atractivo resulta o por boca respecto a este mundillo, a este universo de Magic. Y que bueno, el vídeo de Ikoria, el vídeo del Drain, también la gente los habrá visto muchas veces, eso son muchas visualizaciones, ¿quién se va a ver un Pro Tour varias veces? Muy poca gente, muy poca gente lo va a ver, por eso los vídeos donde se juega Magic tienen muy pocas visualizaciones. Generalmente los vídeos con más visitas son los vídeos en los que no se juega Magic. De hecho, mis propios vídeos, mis vídeos con más visitas, son todos aquellos en los que no se juega Magic. ¿Entendéis la contradicción? Bueno, entre los más tops de arriba que fuese algo, relacionado con las cartas, que se viesen las cartas de Magic, es este vídeo de MTG Headquarters que estaréis preguntando, ¿por qué le tienes esto de MTG Headquarters? También conocido como Unsleaved Media, también conocido como Jeremy, uno de los personajes más tóxicos de la historia de este juego. Es un creador de contenido que no sé si lo conoceréis, bueno, un creador de contenido con una comunidad muy fiel, muy fuerte, pero que ha creado graves y grandes controversias en el mundillo de Magic, si lo conocéis, si lleváis tiempo en este mundillo lo conocéis y si no, ya seguramente no lo vais a ver nunca más porque lleva ya un tiempo totalmente alejado del juego porque, ya digo, ha tenido muchísimos conflictos con la empresa, ha creado polémicas graves de todo tipo que os podéis imaginar, ¿vale? Todo lo más feo que haya podido pasar en el juego ha pasado por esta página, por este canal de YouTube. Os invito a que lo busquéis si queréis informaros un poco y tal. No voy a entrar al trapo de toda esta movida, ya digo, son problemas que ha generado, es un personaje muy tóxico, pero también con una comunidad de fieles a él muy fuerte, ¿no? Bueno, pues el primer vídeo del top ese que os estoy comentando, en el cual aparece algo de verdad, de Magic, una carta, no es una partida, ¿vale? Es muy interesante. Vamos a verlo, vamos a verlo. Le voy a bajar un poquito el volumen. No es una partida, como os decía, es una apertura de un producto sellado, ¿vale? Que también son muy visitados estos vistos, estos vídeos, o sea, de partidas de lo que es el juego, muy poquitas, o sea, muy poquitos vídeos de... muy poquitos vídeos con muchas visitas aparece realmente el juego en sí, o sea, el juego como que visualmente es poco atractivo, ¿no? Bueno, este vídeo os lo quería traer, yo creo que es bastante interesante, porque va a abrir un mazo de Unlimited, que es, digamos, la tercera edición de Magic, o no se consideró tercera edición, a lo mejor se consideró segunda edición, perdón, segunda edición Unlimited. Digamos que, os explico, para poneros en situación, año 93 sale Alpha. Alpha es la primera edición del juego, pero contenía algunos errores, ¿vale? Así que al cabo de un mes o dos meses salió Beta, que fue simplemente la misma colección que Alpha, con tres o cuatro pequeñas diferencias, que ahora no vamos a entrar al detalle de lo que... Las pequeñas diferencias, ¿vale? Alpha y Beta son la primera edición. Y al poco tiempo, a los tres o cuatro meses, creo, que no tardo más, salió Unlimited, que es la segunda edición del juego, y luego ya al cabo de unos meses más, o un año aproximadamente, salió la Reviset Edition. Alpha y Beta eran en borde negro. Unlimited, la diferencia que tiene con Alpha y Beta es que ya las cartas están en borde blanco. Un mazo de Unlimited, cuando este vídeo sucedió, no sé exactamente en qué fecha grabo el vídeo, pues el mazo de Unlimited no sé cuánto valdría. A lo mejor valía 10.000 dólares este macito que estáis viendo ahí. Mazo de... Vienen 60 cartas, muchas de ellas son tierras, tierras básicas, ¿vale? Islas, llanuras, montañas y tal, o sea... Y bueno, vendría alguna rara, infrecuente, o lo que fuese. Bueno, el valor del mazo a día de hoy no sé cuál será, ¿vale? Habría que buscarlo, habría que informarse por qué nos tiene nada puesto en esto. Esto los coleccionistas o la gente que se dedica a comprar y vender cartas los sabrá mejor. A lo mejor este macito, si en su momento a lo mejor cuando abrió este mazo en este vídeo a lo mejor valía 5.000, 10.000, a lo mejor hoy vale 20.000 o 30.000, no lo sé. Muchísimo dinero en estos mazos. Lo más probable... O sea, vale mucho más cerrado, sellado, que abierto. Porque si lo abres, lo más probable es que no te salga nada, ¿vale? No te vas a ir... O sea, lo más probable es que no te salga ni un Black Lotus, ni un Mox, ni un Ancestral, ni nada de nada, ¿no? Pero si tienes un poquito de suerte, pues te va a salir alguna de esas cartas. Voy a avanzar un poco porque pensé que empezaría a abrirlo ya rápidamente, pero no. Se ha entretenido bastante. Era un vídeo de celebración. No sé cuántos suscriptores alcanzaba, 150.000 o lo que sea. Como podéis ver, estos los mazos ya no existen en Magic. Pero durante casi toda la historia de Magic, por lo menos durante 15 o 20 años, cuando salió una nueva colección de Magic, existían dos formas de comprar el producto sellado. O los sobres, que eso sí los conocemos hoy en día, o mazos de 60 cartas que incluían las tierras básicas. Antiguamente las tierras básicas no salían en los sobres. A día de hoy sí. Salía una tierra básica en cada sobre. Nos quitaron una carta de los sobres para convertirla en una tierra básica y a cambio quitaron también los mazos. No sé, motivos ya sabéis comerciales. Estos son motivos de marketing o motivos comerciales. Veis el borde blanco de las cartas y lo primero que vemos es una llanura. Está súper torpenos. Es que ahora tampoco se atreve a dañar las cartas. Y lo siguiente que veo son unas tijeras ahí metiéndolo. Vale, muy bien. A día de hoy, generalmente la gente que abre estos productos se ponen guantes, unos guantes de látex para proteger el producto y que no se estropee nada. Porque en cuanto sufre cualquier mínimo roce o uso en la grasa de los dedos, ya les quita valor a las cartas. En aquel momento, bueno, cada año estos valores, estos precios de las cartas va aumentando. Claro, muchas de las cartas que vamos a ver van a ser tierras básicas. Como podéis ver, de las 60 cartas, no sé si son 20 o 30, son tierras básicas. No sé cuánto va una tierra básica, pero a lo mejor vale 3 o 4 euros a día de hoy, aunque sea una en borde blanco tan límite. Vale, muchas cartas muy malas. O sea, una de las características de estas primeras ediciones de Magic es que en aquella época las comunes... Mira, el hechicero pródigo, una de mis cartas favoritas de todos los tiempos. Veis muchas tierras básicas, muchas comunes... Bueno, es lógico que haya muchas comunes y muchas infrecuentes. Cuando lleguemos a las raras, lo veremos enseguida. No había símbolo de expansión en las primeras ediciones de Magic. Tardó años en llegar el primer símbolo de expansión. Por eso podéis ver el borde derecho de la carta. No tiene. No tiene un símbolo de expansión. Sinhole. Sinhole era común, ojo. Era una común. Por dos negros destruye una tierra. Obviamente ya no se hacen esas cartas. Es muy desequilibrado Magic en estos tiempos. Mira, Mark Poole, la isla de Mark Poole, que me encanta. Está diciendo, está diciendo, no sé dónde están las raras. Y es que es eso. Yo siempre que he visto aperturas de estos productos, sobre todo en Alfa y en Beta, a veces incluso sin raras. Como que estaban mal empaquetados o... Que era todo muy aleatorio, ¿no? Y que no se sabía ni dónde estaban las raras. A día de hoy lo sabes. Tú abres un sobre real de Magic y sabes que la penúltima carta es la rara. O la antepenúltima, dependiendo si lleva Foy o no lleva Foy. Desencantar. Ansammon, que está en Magic Arena, por ejemplo. Recuerdo haber comprado esta carta, naciendo una vez. Cuando era muy pequeño e inocente. Muchas cartas... O sea, mucho desequilibrio. Cartas buenísimas por un lado, malísimas por otro. Esta carta... El dibujo creo que fue prohibido, el dibujo de Earth Paint. Porque parecía como Sado ahí, tal, raro. No sé si lo sabéis eso. No sé si conocéis esa anécdota. Wakeness... O al menos en Japón está... En Japón hay mucho cuidado con el tema de las calaveras y todo eso. Están prohibidas en las cartas. Y cambian los dibujos específicos de las cartas de Magic para Japón. Es todo tierras básicas. Sanador Samita. Me acuerdo perfectamente de estas cartas. Estas cartas las estuvieron reeditando años. Cartas malísimas. Por 2 es 1-1. Te lo puedes girar para hacer un daño. Ah, cualquier criatura... Ah, no. Para prevenir un daño. Digo, para hacer... Para prevenir un daño. O sea, fíjateos lo mala que es. Drain Life. El famoso de la narvida. Regeneración. Vale. Se acaba de abrir un Mox Ruby. Que no sé cuánto valdría en este momento. Perfecto. Impoluto. Recién sacado un mazo. O sea, acaba de rentabilizar el mazo. Probablemente el mazo lo iba a perder el valor. Si le ha costado 10.000... 10.000 a la basura. O mucho. Pero con este Mox lo ha rentabilizado. Que no sé cuánto vale un Mox de Unlimited ahora mismo. Perfecto. Estado recién abierto. O sea... Hace... O sea, cada vez valen más. Por eso lo digo. O sea, a lo mejor a día de hoy esto vale... En su momento a lo mejor valía 1.000. 1.500. A lo mejor ahora valía 4.000. 5.000. Forma parte del Power Nine. De las 9 cartas más poderosas de Magic. Que todos los mazos poderosos de Vintage llevan esas 9 cartas. Los 5 Moxes. El Black Lotus. El Ancestral. El Time Twister. Luego cada Mox tiene un valor, ¿vale? Aunque se usan más o menos todos. Generalmente todo lo que esté relacionado con el color azul suele ser más caro en Vintage. Las tierras dobles que llevan azul suelen ser más caras que el resto. Y una tierra de oro, una sabana además. No sé cuánto vale una sabana de Unlimited hoy. Pero valdrá seguro aunque esté en borde blanco. 200 euros, 300, 500... No sé, es que yo el tema de las tierras dobles... Porque la última vez yo las vendí... Mira, yo las he llegado a comprar a 15 euros. Estas. A lo mejor me dices hoy que valen 300. No lo sé. Alguien en los comentarios debajo que lo ponga. O sea, no sé. Podríamos mirar los precios. Si podemos ir a MKM ahora mismo mirarlo. Pero ser totalmente fuera de este mercado. Venía un libreto de instrucciones. Seguro que hasta el libreto... Hasta el libreto vale mucho dinero. En buen estado. Regrowth en su momento. Dobles una carta del cementerio a tu mano por dos de maná con juro. Valora sí. Valora. Muy valorada. Valorada en su momento. Valoradísima. No me salía. Perdónadme. Me pongo nervioso. Todo el día las básicas. O sea, como podéis ver. O te abres un mox en estos mazos. O has tirado 5.000 euros a la masura al comprarte el mazo. Porque es todo morraya. Todo morraya. O sea, te puedes estar contento. No sé cómo fue el caso de este vídeo. Pero me imagino que compró el mazo para la celebración de los 150.000 subs. Y lo abrió en directo para verlo. Podría hacer eso de algún día. Lo que pasa es que me da un poco de mal rollo gastarme 5.000 euros en un mazo de estos. Y que luego no salga nada. O 10.000 o 20.000. No sé cuánto valdrá nadie a día. Que cada día valen más y más y más. Está loquísimo el mercado. Entre que le ha salido el mox y la tierra doble. Pues le ha salido bastante rentable. El vídeo. Pero esto no ocurre siempre. Está temblando, dice. Por si alguien no le lee bien inglés. Los moxes, había uno de cada color. Costaban 0 de maná. Son artefactos. Que dan un maná de ese color al girarlos. Por cierto, como veis los textos de las cartas son muy distintos a como son hoy en día. Hoy en día están escrupulosamente diseñados los textos para que las reglas sean siempre claras. Y no dejen nunca lugar a dobles interpretaciones. En aquellos tiempos los textos eran un poco, pues, añade un maná rojo a tu reserva de maná, pone, ¿no? Literalmente. Tapeando este artefacto puede ser jugado, o sea, tapear este artefacto puede ser jugado como una interrupción. Ni siquiera existen de las interrupciones. Las interrupciones eran como los hechizos instantáneos, pero más rápido que un instantáneo, ¿sabéis? Los instantáneos siempre son el hechizo rápido, eso se lo voy a decir, ¿no? Pues las interrupciones eran hechizos aún más rápidos. Los contrahechizos eran interrupciones. Agregar maná desde las tierras o desde los moxes o cosas de este estilo eran interrupciones y cosas de ese estilo, ¿no? Y, nada, pues este es el vídeo, yo creo que es el vídeo más visto de la historia de Magic. Este que no forme parte de un vídeo promocional o que no sea de la propia empresa, porque eso sí, dentro de los vídeos tops de la historia de Magic, la mayoría de ellos son de la propia empresa. Son vídeos promocionales de la empresa, vídeos teasers de las nuevas colecciones, el vídeo del tío que está dando la vuelta a la mesa, que no tiene nada que ver con Magic, y, de hecho, solamente es, digamos, es una ofensa contra Magic, porque realmente el hombre este dice, va, Magic es una basura y da la vuelta a la mesa. Es básicamente lo que dice ese vídeo, dice que Magic es muy complejo y que no le merece la pena comerse la cabeza para jugar a este juego. O sea, es el primer vídeo, el más visto, que no es un vídeo promocional de la propia empresa o que no es un vídeo de la propia empresa. Tiene como 4 o 5 millones de visitas en YouTube, este vídeo es el más visto, seguramente. Si os gusta este vídeo, traeré más de este estilo, porque realmente a nivel histórico me parece bastante interesante. Así que nada, si os ha gustado, dadle a me gusta, dadle a suscribirse al canal y decidme en los comentarios si traigo más, me gustas o no me gustas, bueno, depende de si os gusta o no. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!